Marta Lozano nunca deja de sorprendernos. Si la influencer ya tenía enamorados a su millón de seguidores, ahora los va a conquistar todavía más. Estamos acostumbrados a ver fotos de Marta con looks de escándalo o viajes envidiables, pero ahora además demuestra que ella vale para todo, incluso para el mundo de la música. Con una foto en la que la valenciana aparece delante de un micrófono, ella misma confiesa que esto es lo más fuerte que ha hecho en mucho tiempo. Y es que al parecer Marta estaría a punto de sacar su primer single. Este está siendo un gran año para la valenciana. Hace solo unos meses que pasó por el altar con su marido Lorenzo Remoy y ahora se estrena con un proyecto apasionante. Una nueva etapa en la que ya tiene seguidoras, pues amigas suyas como María García de Jaime o Ana Padilla han asegurado que su nuevo proyecto va a ser el éxito del verano.